Bueno. Dale esta, Carmen. Y esta para ti, cariño. Ya puedes ir sin ti. Bueno, señores, ya estamos por aquí. Ay, qué bien inaugurar así. Toda la gloria de la canción española presente. Beba, bequita, ¿eh? Que este champán es de toda confianza. Gracias. Y enseguida llega a Antoñito. Todo un diputado en cortes. Que seguro que se hará notar más que ninguno. A veces pienso si no hubiera sido mejor que mi hijo se dedicara a esto de la restauración. Quita, quita. No digas eso. Que seguro que querría meter zarpa en todo. Bueno, ¿saben si don Felipe va a asistir a la inauguración? Bueno, llegará un poco tarde. Tenía una reunión con un joven abogado para un asunto relacionado con un juicio. Sí, pero vendrá, cariño. No te preocupes que vendrá. Aunque sea para asegurarse que lo que le conté era cierto cuando le dije que ibas a regentar el restaurante. Menuda sorpresa se dio. La sorpresa no la llevamos todos, Liberto. Pero ya sabe cómo es mi esposa, don Ramón. Una caja de sorpresas. Pues yo más bien me considero una garante del buen gusto. Claro, no iba a permitir que el restaurante cayera en manos de cualquier zarrapastroso. Qué mala imagen para el barrio. Y la suerte que tenemos todos de tenerte aquí con nosotros, cariño. Se han dado cuenta, ¿no? Han escuchado. El barrio no va a caer en decadencia y es gracias a mi esposa. Por cierto, ¿y Felipe vendrá acompañado? Ay, cuidado con el trampal que está muy caro y muy difícil de transportar todo hasta en zona de guerra. Ya será menos. Otro descuido así y duermes en el sofá. Cariño, ¿un canapé? Ok, ya vamos a probar. Ya sabes que te me vas a pedir que cante. No, no lo creo. ¿No? Bellita nos reitará con alguna de sus canciones. Hoy el protagonismo es suyo. Pero quizá más tarde, quizá. Vamos. Ay, por cierto, Bellita. Esta mañana Lodia se pasó por la mantequería a comprar y Lolita me ha dicho que le ha notado un poquito de caída. ¿De veras? Sí, tenía una alergia, creo. Bueno, pero venga, lo importante. ¡Atención, señoras! Mi socia Carmen va a decirnos unas palabras. Muchas gracias, socio. Y muchas gracias a todos ustedes también. Sé que preferirían seguir bebiendo champán antes que escuchar a la propietaria. Pero quiero agradecerles de antemano toda la confianza que, esperemos, van a depositar en nosotras. Sé que nos enfrentamos al reto de estar a la altura de todos aquellos que se hicieron cargo del restaurante antes que nosotras. Pero para no defraudar a los que nos precedieron y, por supuesto, a ninguno de ustedes, prometemos poner toda la carne en el asado. Carne de la mejor calidad, he prometido. Se lo dice una servidora, la copropietaria del nuevo siglo XX. Será un gusto verles venir a comer, a cenar o a tomar el aperitivo. De hecho, será un gusto ver cómo se gastan las pesetas. Bueno, lo que mi socia ha querido decir es que esperamos poder hacerles tan felices como los antiguos propietarios nos hicieron a nosotras. ¿Verdad, Rosina? Sí, sí. Y ahora sí, señores, brindemos por la reapertura del nuevo siglo XX. ¡Salud! 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 ¡Salud!